Y hola, hola, hola a todos, hola a todos, gracias. Cada uno de ustedes por estar en mi canal. Saludo especial a nuestro patrocinador oficial, Alex Daimon. La bestia, la bestia del chocolateo, la bestia. Se va a hablar como hablan los mú. No, no, Alex Daimon es patrocinador oficial del chocolateo. El papá, el papá del chocolateo. Ahora hizo presa en diciembre. Ya te sabes, mi gente, nos vemos en México por abajo. Por donde que tú te vas. Déjame ver, déjame ver qué lo voy a decir ahora. Gracias a nuestra gente de Miami Sports que siempre me envía mis tenis. Miami Sports 100% originales. Y este fin de semana ya toca que me envíen un par de bailes. Un saludo a la gente de Miami Sports que dijo, huele y mora en la talla. No, no. Miami Sports, la última vez que yo estuve aquí, Vince, doctor Natra, el amor de nosotros, dijo, no me manden nada a mí. Yo soy un tipo de par de bailes. Él dijo, no me manden nada a mí. Mándenle a los muchachos. Déjame terminar. Mándenle a los muchachos. Entonces Miami Sports. Gustavo, Gustavo, ¿qué le llama? Ah, Gustavo Sports. Gustavo Sports. No, Miami Sports, el dueño de Gustavo. Ajá. Ok. Lo que dijo Vince. Aceptame. Dos puntos. Sigue, sigue. Si usted no ha mandado nada o ha mandado, porque usted le ha mandado a él, nosotros el elenco que lo queremos, mándenlo a nosotros. Atención, Gustavo, lo que usted diga, eso es. Los tígeres están amotinados. Oye, Alon, los saludos de ustedes, dime. El mío, Dariel El Simpson, allá en USA. El patrón. El Simpson, fiqui. Hola. Dariel y a Kelvin. Dariel y Kelvin allá en Estados Unidos. Y a los tígeres míos. Capital de Liceo, Emilio Bonifacio. Emilio. 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 Te fuiste para los toros, pero como quieras te queremos. Y Mel Roda. Mel Roda. Porque ese es tu trabajo. Estábamos allá el domingo, yo en Morado. Que nos topamos hasta con un percance que hubo ahí en la... Pero no hay una vaina, no hay una vaina más fantamoso que un recogebate. Los recogebates siempre que le llaman como la atención. ¿Qué es lo que es el grillo, chiqui? El brillo. Aló, sí, Morado, dale por la área de boleta. Llegamos yo, Morado y Villaco, por la área de boleta. ¿Pero le haces un saludo? No, no, no. Eso es algo que me pasó. Es algo que le pasó el domingo el juego. El domingo en el play. Sí, pero espérate, esa es otra cosa. Porque tú no vas a quitar el área de los saludos. Claro. Ah, sí, háganme un saludo. ¿Pas, saludo? Pues ella va a mandar su salud y después tú vente a tu barrio. Mande tu saludo, mande tu saludo. No, el mío no es de ella. No, no es de ella. Ah, no tiene. Ah, vaina, ¿cómo se llama el tigre que tú me dijiste ahorita? Daba ahí a la de los lentes. ¿Cómo que se llama? No, atención. Glory Glass se dijo que va a mandar lentes a los muchachos. ¿Y a quién va a mandar? Ella va a mandar los lentes. ¿Y quién es mi hijo aquí? El Maja, el Maja. El Maja, ¿cómo es? El Maja, el Maja, ¿cómo es el coño? El team Maja, 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 Maja tira. Mi comunidad, yo le llamo el team Maja, que es el team de la Maja Habladora. Entonces a él, yo lo grabé, yo le dije, loco, mándale un saludo al team Maja. Y él dice que ahora yo no hablo de Maja. Mira, tú tienes marido, ¿verdad? Pero que a mí me preguntan mucho. Atención a los tigres, miren. La psicóloga no tiene marido. Ella, si ustedes vieron un contenido, eso fue contenido, ¿verdad? Ella no tiene marido. Hay un par de tigres y un pelotero que me preguntó por ella. Tú tienes una vaina, que tú le das una vaina, llena de formulario. Todas las mujeres que tú tienes aquí, ninguna tiene marido, es increíble. Cuatro o cinco años, y que sin más años y nada. Estamos enfocados aquí. Cuál es mi cámara. Permiso, usted. Esta joven que está aquí. Ah, pues tú vas a hacer tectoria. Yo lo saludo. Esta joven. ¿Quién está joven de aquí? Hice un lío allá en el Maricón Center, en la vaina de San Lomingo. En la zona colonial. Ella no se vio, porque es el área de ella. Tolentino, ponle el reloj. Un saludo. No, porque esto no debe ser un saludo. Esto debe ser un aplauso, un elogio. Al único dominicano. Oye, ¿ustedes por qué dominan un poco eso? Pero, como vince, domina lo que es el profesionalismo de la farándula, de la cosa. Falando la comunicación. La chata comunicación. La chata comunicación. Exacto. La chata por régimen. Sí, porque es un élite. Vinci es un élite. El único dominicano. Que tiene una marca de bicicleta. Oye, oye, mundial, oye, te estoy hablando. Fuera del país. Fuera del país. Que ha sido utilizado en el Tour de Francia. Exactamente. El único dominicano que tiene una marca de bicicleta. Henry. Cariñosamente, Boca Chueca. Montesi, chica. Montesi. Que está acabando en el país entero. No, no en el país, no. En Estados Unidos, en Latinoamérica entera. Ya es internacional. Demasiado duro. Vos estás tirando tiro cuando no tengas la bicicleta. No, porque ya tú te estás yendo por otro lado. Yo tengo una Montesi. Yo no la pedí. ¿Cuál Montesi? Tengo una Montesi. ¿La tuve Montesi? Sí. Es verdad. Es Montesi. Te falta un par de pago, Cali. Pero la Montesi. Y lamentablemente. Oye, ¿tú ha diste? Y lamentablemente, no. Porque yo lo puedo cortar. ¿Tú ha diste? Ve a ver a la Montesi. Déjame terminar con mis saludos. Tengo mi Montesi. Y la compré yo con mi dinero. Henry, no me la le regaló ni nada de eso. ¿Y es que tú le estás dando puya? A ti. Esa risa de Rafa. Esa risa de Rafa. Tu socio. Cari, es arriba con un Lola. Un saludo a toda mi gente que sigue el Socoleo, la plataforma humorística del momento. Tenemos siete años dando en el palo. Así lo es. No, no. Ningún aplauso. Yo voy a hablar de un problema que hay interno. Y necesito que Carlos use este corte. Yo tengo casi seis meses o cinco meses tratando de organizar el Socoleo en vivo. Y no puedo por estos hijos de su... Uno no puede un día, el otro que se dio quién, el otro que se dio el diablo a su hermana. La gente quiere ver el Socoleo en vivo. Y ya yo fui incluso al local donde se va a hacer el Socoleo en vivo. Y no se ha podido hacer porque estos tigres es una vaina que yo, ¿quién? El momento de Socoleo en vivo del diablo. Yo quiero hacerlo. Pero tengo un amigo de nosotros que iba a montar en una bicicleta. El otro siempre tiene un picoteo de que con que yo, ¿quién? Es mentira. Es mentira. Es mentira. Es mentira. El Socoleo en vivo muchas... Es más, en los comentarios aquí abajo dejen si es cierto o no. Que ustedes quieren ver Socoleo en vivo. Todos juntos, la salsa, el viejito, la finura, todito, juguito, chiquito, morado, rafi, todos, todos en vivo. Y ya tengo sorpresa. Pues yo que estoy borracho, me voy a embangurarme. No, no estoy borracho, no. Yo que estoy borracho, me voy a embangurarme. Vamos, Hugo, ya está bueno. Demasiado largo este intro. ¿Te vamos qué? En la vida soy, Huguito. Dame un traguito. ¡Wow! ¡Qué gran historia! En la vida todos somos dominicanos. Pero también hay mucho bolico y argentino. ¿Qué es lo que tú dijiste, Cali? Y cubano. Él está poeta. Y venezolano. En los países siempre hay de todo. Pero de distinta sangre, de distintas razas. Pero nuestra raza, latina dominicana, es la mejor. Porque este es un país liberal. Que cuando el gringo viene no se quiere ir. Porque se puede botar basura. Se puede cruzar los semáforos en rojo. Les va a hacer el exáforo. Este es el país que más gusta. Claro, la verdad. Las americanas se bañan en cuera. Ruleo, rouleo. Todo. Yo tengo, para mí, no solamente fue un jefe, sino un impulsador de mi vida. ¿Un qué? Un impulsador que impulsa, que te eleva, que te hace como escalar. Nadie lo conoce por este nombre. El líder negro. El líder, Francis. Francisco García. El es el gran. El es el gran. NBA, ex presidente de la selección. Gerente, gerente. Salón de la fama dominicana. No es saludos, una historia que hay ahí. No es saludos. Esa es la historia de Francisco García. ¡Ouido! ¡Ouido! El romo lo tiene loco. Francisco García. Mira, el líder negro. No, él conmovió mi vida. Era palabra. Yo nunca había visto eso. ¿El qué? Mi hermano Eny Capellán, el pájaro. Lo quiero mucho a él. Nosotros estábamos trabajando con Francisco García. Y Francisco García. Nos miraba a los ojos. Nos decía, ¿ustedes necesitan dinero? Nosotros decíamos no. Pero ¿y por qué le decían que no? El que necesita no puede decir que sí. ¿Y por qué voy, no? Porque le cogen miedo. De muestra hambre, va a ver. Exactamente. Necesitado. Yo tengo de todo. Tengo comida. Está todo bien, tranquilo. Vamos a trabajar. Está todo bien. Vamos a trabajar. Y Francisco García nos cogió amor en ese mismo momento porque le dijimos, no, no. Está todo bien. Ya él nos probó. Pero tú tenías hambre. Mucha hambre. Mucha. Él usaba un estilo para darte dinero. Él no era de esos tigres abusadores. Que yo soy millonario. Él usaba un estilo. Buscaba la forma de gratificar. Empezó la práctica. Íbamos en la jipeta. ¿Practica de qué? De baloncesto. ¿Pero de qué equipo? No, no. La preparación física personal. Ah, no. Para él. Para él regresar a la... Temporada muerta. Él practicaba ¿qué? Nos montábamos en la jipeta. Él quedaba de dinero. Pero nosotros nos regalamos. Él busca la forma de darle. Y prendía el rayo. Con el algor. Este moniego es su maldito final. ¿Quién canta eso? Ahí estaba yo matando. Eh, yo era el diablo. No, usted qué, mano. Fulano. Él que adivinara el cantante. Ganaba. Ganaba. Le di otra vez. ¿Qué más? No me voy a ir a la canción. ¿Qué es la canción mía? ¿Qué es la canción mía? ¿200 dólares? ¿El hueso? Él yo hace así. Sí, todo en puño. Pero ya yo no quería que llegara a la jipeta. ¿A dónde iban? 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 ¿A jabón? ¿A jabón? Bueno, por un menudo. Porque yo puedo llegar como a de 6.000 dólares a mi casa. Y cuando iba por la jeepeta Que yo veía que no prendía el radio Yo iba a decir a Francisco No lo he apagado ¿Y qué es lo que? ¿Y qué es lo que? Y él decía, ¿quieres salir? ¿Solido? Sí, sí, estaba Y le he dado Los amigos que me traicionaron ¡El chaval! 100 Porque ya sabía que te había dado 100 Sí Te lo va bajando o te lo va subiendo El paja no tiene un peso Porque yo le he ido al año El paja me dice A mí tienes que darme un y medio Y yo le dije, paja Tú no has adivinado ni uno Ponte para lo tuyo Que yo estoy preparado 100 Para ser en el camino ¡Qué amargura! Cuando uno llegaba Al mirador Al mirador Al mirador Al mirador Al mirador ¡Qué amargura! El sonido no va a sonar Nos pegábamos la guagua Trabajado El tipo es una máquina El que tiene más pechada 200 dólares Yo hacía así una vez Bueno Bueno paja Yo voy a tirar 5 mil y pico de pechada Antes que se me jodan ¿Cuánto pechada? No Hasta que Dios me muera Y el corazón me mueve así ¡Bú! Explotó Es que no da Él nos da menos de 100 Y 100 dólares En ese tiempo 2013 7 mil y pico Tú estás hablando ahora mismo De casi 20 mil pesos ¡Pechada! ¡Qué matito! El paja y yo Iban a poner En ese mil y pico de pechada Nadie ¿Y quién se cansa Prueba la guagua? ¿Y quién diablos sabe? Nadie se cansó La guagua A la guagua Se quemó Yo creo ahí Y nos dio 100 y 100 Y se paga el producto ¿Tú le dijiste a él? Dijo Dijo Está dañando el producto Está dañando el negocio Está dañando el producto Por eso un hermano No me repartió ahorita Se vive en práctica Con fracito Energía Fuerza El tipo un caballo No grita Me amarró El que corre al ritmo mío Le doy 500 dólares ¿Tú sabes que el paja es atleta? ¡Ay, paja es atleta! Pero él dice Que se quede atrás Le quito lo que le he dado ¡Ay, Dios mío! ¡Vienda! ¡Pájate! 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 Nada más lleva 100 Tú llevas como 400 Y él va a dar 500 Al que le agarre Al que vaya al ritmo de él Pero el que se quede atrás O pelee Pero el que más ha ganado Eres tú O sea Y paja es atleta Yo soy atleta Pero no hace nivel Y los NBA No se cansan No Tener los pulmones Así como él te tira También te tira Aquí está El tipo un celebro ¡Vámonos! Mirador azul Un, dos Un, dos Un, dos Y yo atrae los dos El paja está aguantando El ritmo de él Y yo voy atrás Aguantando el ritmo de él Me miró para atrás Me miró para atrás Vos, señor Francisco Vámonos Subió la marcha Vos Qué maldito ritmo Fue ti que salían por ahí Que yo pasía Yo parecí que era una misera Pero yo no quiero perder Ay, no Corán así No, frelen Se me está llenando el corazón Por eso te viene sudado Entregado Pero el paja Sabe que el dinero Se lo van a dar Mierda, mil dólares Paja Paja Pupita, papá Ojo tiene prendimiento por ahí Yo llegué como a las seis Del otro día Y otros días estaban allá Hace rato Dice, Francisco, entrega Y yo, ¿qué entrega? El dinero que te di Yo me gané ese dinero No, porque tú lo perdiste Fui a Avis Se lo entregué Claro El tipo NBA Cogimos para el cajero Y dije, ¿qué le vas a hacer Un cajero? Un dinero Los NBA tienen una tarjeta Dorada De la pensión de ellos Y la vaina Entramos allá A la torre popular Y ese Y sacó una tarjeta amarilla El cajero empezó a hablar No me entra en eso ¿Por qué? ¿Por qué le dio eso? ¿Y quién aguanta ese dinero? Y cuando él hizo así ¿Qué no me entra en eso? ¿La amenazó a Hugo? ¿La amenazó a Hugo? Y yo empezó a vibrar Ese cuarto Así Los bombillos Miraban Ese tipo Y me tiró en esa tarjeta ¿Cuánto dinero? Y Francisco Como yo Quiere un par de pesos Pero tú dijiste ahorita Que no se puede decir que sí Tú dijiste ahorita Que no se puede decir que sí Yo le dije que sí Ayúdame de verdad Yo nunca había visto Una tarjeta Que tire tanto dinero así Dije que es el máximo Y que quedan los cajeros Son mentiras Eso se explotó Eso se le tapó así Canta Cogemos para su casa Nos decían La tortuga Niña Francisco Decía Nunca compró dos pizzas Dije que dos cajas Ella llamaba Ya a la pizza Dije ¿Cuántas hay? ¿Cómo así? ¿Aquí hay mil y pico de pizzas? Traigan todo Traigan La tortuga Niña Nos decía No creo que comen la tortuga Niña Nosotros sacos de pizza Llenos así A comer A gustar En un saca Y a comer En un saca En un saca Y la que no me daba Pueda comer Bailaba con ella así Un disco así Tú sabes que salen Enteras Y a comer A gustar En un saca No dice No dice Dami Al paja Un dos pa' Domba Que voy El que gane 50 mil pesos Ay Dios Hueso hubo Empecé yo a temblar Porque el tipo No amagaba Es que él te lo entregaba Ahí mismo No era decir Que él te lo daba mañana Pero si usted era entre ¿Con quién era el otro jugador? Eso fue el misterio Pero no es que él iba a jugar Es que él te iba a traer Dos jugadores Ah Pa' ti pa'l pa' A mi pa'l 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 Nos trajo un tío De que era un verdugo El tío El tío El del bar El tío El del bar Y nos trajo David Zavala Oye que cacho Oye que cacho Y el paja me dijo A mí no podemos Perderte dinero No te loco Paja Dungan Y ya Tú sabes que el paja Y choca No tiene pelota Paja Dungan Y ya Paja ¿Qué paja? Paja El 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 paja Es lo más difícil Es lo mejor Y nada más Ya no salga De ahí Dungan Y ya Del paja Dungan 16 a 8 Paja Dando el sol Bueno Y yo con una fiebre De diablo Porque cuando eso Yo cueleaba Me iba para el cachepa Entonces hablaba Digo yo Mira pues los cuerdos Se van a volver locos David Zavala Se encendió En una En una Le brincamos los dos Y nos metió los dos Por el árbol Y yo le dije paja Se vino luego Que iba a ir 18 a 20 Ganando ellos Un 21 Y yo dije Dios Se nos llevó El dinero De esta gente El paja Es el mejor Del mundo El paja Se la tapó Así Con las dos manos Así es Allá arriba Mira así Y la cogió 18 a 20 Cuando el paja Va a subir Lo doblan Y me la sacó Para afuera Pero cuando Él me la pasó No la tire Y me bució Pero es que tire ¿Quién? Que no tire Son 50 Solo de 3 caras ¿Qué pasó? Esta bola va en el aire El paja va a perder Mientras me a trompar Dejó hasta el rebote Sólido 18 a 20 Pues cogió Párez de mí Y atrás me a trompar Que perdimos el dinero Y llegó ¿Dónde tiene? No Tú sabes Y el paja Se volvió mucho Mira la bola Esta bola hizo así El líder negro El mejor Era el mismo Que te hace así Dos Cuatro Seis Ocho Diez Cincuenta Digo Paja Toma diez No Con papas Y no hay Hugo Trata De cincuenta Mier Pero Pérez Trompá Lo dijo Y dice Pratico Ustedes son hermanos Había Antes de eso Ahí agarramos El paja Y nos dividimos Veinticinco Veinticinco Aquí viene Lo bueno Dice Francico García Cámese Vamos para la discoteca Ahorita Güey Eso Tú tienes una semana Fácilmente Con cien y pico Con cien tigres Porque el tipo Es Comese un chicle Comese un chicle Con todo el mundo Francico Comese un chicle Vamos para la discoteca Llegamos A Guao En la Venezuela En la Venezuela Y hay un itiridario David Cada La Delfi Mira Cruz Sergio Vargas Y de último La Delfi Digo yo ¿Y quién era Delfi Que va a cerrar En un itiridario Así Claro Mira un poco Sergio Vargas David Cada En su mejor momento Dice que era Delfi De uno Estoy yo Empantado Estoy yo Mira Pues un maldito Mujerón de pinga Porque está En una foto Así con un abrigo Así que ni se le ve En los ojos Entonces se ve En los muros Los diabos Tienen que ser Una perra Dura Y se va a visitar Cada cantar Y Francisco Nos reúne Y dice Yo tengo un solo problema Como NBA Bueno Que yo no bebo bebida De la que tú Estás bebiendo Usted pide su bebida Usted pide la suya Y yo bebo la mía Y yo le paso Sobre el problema El paja Dice Vamos a dar un gol Entre los dos Tranquilo Dijo Llévate de mí El paja pide un gol Y empezamos a beber David Kada Miriam Groot Sergio Vargas El espectáculo Yo estoy pensando A la tipa Llegó la delfi Así A apagar las luces Pila de fuego artificial Se iba a quemar Una banda Y yo diablo Pero esa tipa Tiene que ser una bestia Y empezó a ir Y yo le dije a Francisco Bueno me la lleve yo a eso A la vez Porque nadie sabe nada Ni Francisco Porque ese fue Lo primero concierto de ella En Guagua Tiene cuarto Y tenía agua y harina Y la bailarina Sube en adelante Cuando tú besas Dos mujeres en adelante Yo estaba loco Ni su universo Para arriba Y con unos Nargones Pero que nadie sabe Quién es Ese maldito pájaro Porque Él fue con un abrigo Que no se le veía nada Se pone para atrás Dame Cocoro 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 Y yo diablo Ese lo voy a dar hoy Que nadie la salga Oye Que yo tenga que tirármela Dentro del vehículo Porque tiene el abrigo Cuando se voltea Y hace así Que Esequita Ese abrigo Perra Un maldito hombre Yo me quedé así Un maldito hombre Ay, dame leche Yo quiero leche Digo, pásame el chiva Que tú te estás bebiendo Que no voy a tirar Maldito pájaro Cártico me dijo a mí Era un hombre Ah, pues tú estás ciego El torneo De la soga El juego de estrellas Lo hicieron con la defi también Y la defi Aquí no hay hombre que bailen Se subió a papuchos Y la 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 Claro Que sufrió A bailar Ah, es un hombre de estrellas, ¿verdad? Sí Porque te tú un cocote con él No, porque yo entendía Que era una mujer que se vea Claro Aquí no hay hombre que bailen Que tengan piloneo Se subían el papuchos Y el aca Y el aca Y ellos entendían Que era que iba a bailar Con la bailarina Sí ¿Y usted recuerda? Sí Bailar Fue rúdico yo Bailarina Cuando yo Fue a amangar su bailarina Él la quitó Y se le enganchó Hacia la Que así Le metió un pie así Y así Y esa No así Mierda Tú te recuerda Claro Papucho se quiere Tira la tarina Yo le dije Intención a Papucho Entonces cuando Papucho Hace así Que respira Para embararse Él lo agarra Para hacer tú Y el hombre Puente Y yo Paso Dale a mi Cocoro Y le empuño Y cuando Ya Papucho Está atrapado Papucho Que se quiere Él le empezó Hacia así Tú sabes Que Papucho Es una nueva Buena Mira Muchachos Papucho Le dio Un pilonazo Pero yo pensaba Que el aca Iba a estar tranquilo Como que una mujer La rompió Y yo ¿Estás negociando en Arceló? Sí Arceló 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 No ponle Arceló Francisco García Él es lo más fuerte Que él Salimos de ahí Y cogimos Para un casino Y Francisco Me dice a mí Toma esas cinco mil Juego al El Paso Y le dice al Paja Toma esas cinco Juego al El Paso Y se sentó En una vaina Empecé a llevar Ruleta Sin saber ¿Cómo que se juega esto? De lo que usted quiera Yo jugando De a peso Él me dio cinco mil Y llevo quince mil Ganado Perdido Ganado Ganado Francisco Francisco Ha perdido Tu bloqueo Juego Para allá Y el Paja No queda Ni uno Yo tengo como quince Francisco Llegué para el lado ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Tú estás ganando! Me dice Llegate de mí Que yo sé que me hace de esto En dos para Me acabo los cuartos Pero tú me acabaste mi dinero Y dice No, yo pensé que iba a ganar Y yo miraba así Y yo miraba así Y yo espero que él me meta Sesenta discos De Monkey Bride De esa gente En la jimpeta De aquí para allá Sí, para yo Recuperarme Y cuando se va a botarme la guapo Y cuando se va a botarme la guapo Lo que dice Que eso se dañó Y el Paja Y el Paja Y el Paja Y yaísimo El líder negro Es lo más fuerte que hay Oye, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos para San Francisco Y él dice Le tengo un hotel reservado Le tengo Un par de Restaurants buenos Ustedes pueden pedir lo que ustedes quieran Sí Sí Llegamos allá La restaurante Me pasan el menú Tú sabes que los menús son completos La restaurante Y yo dame un arroz con habichuela Como que sea Yo no quiero nada de eso El líder negro me dice No puede pedir eso Yo dije ¿Por qué? ¿Sabes que tú andas con un LBA? Y yo dije ¿Por qué? ¿Cómo? Nada No puede pedir eso Aquí tuve que devolver al baño Cogemos para un Foria Secreto en vivo Y amar a la negra para cerrar Llega el mesero Andamos con una artita Andamos con unas artitas Una vaina De los programas de ese momento No puedo mencionar No puedo mencionar el nombre Pero esa tipa tan ahí Que Rompiendo Mujeres Con una de verdad Sí Tú sabes que yo El perreo Yo no hablo como mujer así Hay una que le dio para mí No va a mencionar el nombre Y me dice ¿Usted es un animal? ¿Es un perro? Yo soy un jajaj Llega La gente Y llega el mesero Y me dice ¿Ustedes saben que Francisco Francisco nos dio un código? El que quiera beber Pide su bebida Yo Pues no quiero gastar dinero ajeno Ni soy así Yo le digo otra vez Y es un 911 Así que ahí se está pidiendo El negro Azul 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 El tío Chivarría El pajagol Y yo pido Tú no lo pido Porque no me gusta abusar de los ¿Ustedes saben llegar Todos esos pedidos Así El líder Cuando ve ese mesero Que viene así Está mirando Que no puede Ese coro Llegarle a ese coro Y que Después de toda esa bebida Cara Una vaina así Y el de ese mesero Viene para arriba de mí Con el Y el líder negro Lo lee así Y me abraza Y de ahí Me se lo para Me jala para el banco Guito ¿Qué es lo que? Yo sé que tú eres humilde Pero Sí Porque Eso que a mí me gusta Yo no veo Voy a hacer los locos No Yo sé que tú eres humilde Pero tú sabes que yo soy NBA Y la gente va a estar mirando para acá Y como tú andas Conmigo Saben que tú Ah mira ese NBA Y andan unos ratreos ahí Yo no Tranquilo Y de negro Yo no pedí eso Eso me lo llevaron equivocado Ah yo pasé a tu peito Yo hablo con ese mesero Maldito loco El mesero me está esperando Y después Con el travieso Y me dice ahí que No estoy esperando Tener su bebida Y digo yo Maldito loco Cuando yo he hablado con usted Yo le dije a usted Que me traiga un azul Un azul de porcelana De lo que saben a mierda Quítese media Y con esa vaina Yo ¿Tú estás loco? Me miró así como mal Así se fue Y ese tigre así Con ese azul Y ya se hacía El negro Diablo Tú estás duro Ahora que yo me encendé Cuando ese tigre de tapo eso Que yo voy a echarle El refresco El líder otra vez De allá brincó No No le he hecho Se daña Se daña No se la ve Güey Cuando yo serví Solo eso Que hice así Ay jugo de manzana Ay que delicioso Ay que buenísimo Tú nunca habías probado No Eso es algo Eso es algo Fuera de Descomunal Es algo demasiado Nutriente La tipa que estaba A ir a la televisión Y una vez me dijo ¿Y qué? Hola Y yo Yo no te conozco Hola Ella pensó Que se va a apagar yo Se va a apagar El líder negro Fui al baño Lina Allá estaba un pájaro Esperándome ¿En el baño? Sí Y estoy orinándose Y el pájaro Está haciendo un Marcaico Porque está orinando Y lo que me está Grabando Es El producto El miembro ¿En el producto? Sí Y él está haciendo Un multo Y ya Espera yo lo estoy viendo Por el espejo Y él dice Que está orinando Digo yo Viene Porque parece Como un pájaro Y yo así Y me dice Loco Pero usted tiene Una vaina gigante Yo lo miré Yo soy medio bloqueado Y le dije ¿Usted me está mirando El miembro? Dice No Yo estoy mirando Para allá Este es una vaina responsable Si no me lo quitan Oye Yo duré Casi dos horas Dando de trompar Ese tío Francisco Dice A uno que estoy Ese tío No Yo entré a trompar Fue Todos los espejos Los rompí con él Me doliaban los brazos El puno Las vainas Me seguí bebiendo Mi azul Mi vaina El pavo salió Así con el ojo Voy a Guau Madre El líder negro Un saludo A ya el líder negro Francisco García El mejor Amigo de nosotros Lo queremos mucho Gracias A todos Por estar Aquí en mi canal